Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, este clima de hoy, aquí mataste. Mi gente hermosa, no guarde su paraguas porque ¿qué creen? Fuertes tormentas otra vez. Fin de semana también y en otras partes de la República Mexicana también se prevén estas fuertes tormentas. ¡Mucha lluvia! Así como al que le llovió a este ha ido roto. ¡Ay, sí, de por sí! ¡Argentina! ¡Ay, Dios mío! Y le sigue lloviendo a Redis Fierce, ya que suben los mensajes negativos en redes sociales. ¡Wow! Oigan, pero también les tengo buenas noticias porque mañana oficialmente daremos inicio de cuatro minutos del solsticio de verano. ¡Ay, qué rico! Y el que anda muy soleado es Jesús Gallardo de los Reyes. Y los que están muy soleados son los de Estefan, ya que apoyan a muchos. ¡Ay, Dios mío! ¡Lucho! ¡Yo que estoy llenando de... ...dale el sol por si va a llover. ¡Vístete ligero! Aclimátate bien que ese clima de hoy Aclimátate